¿Necesita una hora con un médico especialista y no la encuentras? ¿Sabías que tu salud requiere atención personalizada y oportuna? En Clínica Merced contamos con todas las especialidades, con procedimientos ambulatorios e inmediatos. Y todo en un mismo lugar, contáctanos al WhatsApp más 569-5811-6731 o en clinicamerced.cl Clinicamerced.cl Y ya estamos en una sección que nos encanta con Clínica Merced. Aquí estamos bajando temas médicos a los ciudadanos, así es que bienvenidos a esta sección con Clínica Merced. Hoy estamos, no es cierto, en nuestra saga de programas que tienen que ver, no es cierto, fundamentalmente con ginecología y sus variantes. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Todo bien? Sí. Muy bien. Gusto de verla nuevamente. ¿Cómo está Marcela? Bien. Todo bien. Marcela, cuéntanos un poquito qué vamos a hablar hoy día. Hoy día vamos a hablar de la radiofrecuencia en esta área, en la ginecología, en el área interna y externa y sus aplicaciones en el área genital. Ya. ¿Qué es lo que es la radiofrecuencia? La radiofrecuencia es un procedimiento médico, un tratamiento que transmite calor al tejido y se usa en la ginecología en distintas áreas, en la parte externa e interna de la vagina, para mejorar la apariencia, el rejuvenecimiento vaginal, la flacidez. Y en el área interna también podemos mejorar la resequedad, la atrofia e incluso podemos mejorar la función sexual, el placer en las relaciones sexuales. Mira, o sea, tiene cosas positivas nomás, ¿no? Sí, sí, es positivo. No tiene nada negativo. ¿Cómo es, doctora? Estamos con la doctora, que ya como semana anterior la hemos presentado, con la doctora Alejandra Meléndez, ginecóloga estética, y con Marcela Araya, nuestra directora médica de Clínica de Mercedes, que nos acompaña toda la semana. Alejandra, ¿cómo es esta radiofrecuencia? ¿Qué se siente? ¿Duele, no duele? No, es un procedimiento de verdad que no es nada doloroso. Como lo dijo la doctora Marcela, aumenta la temperatura a través de ondas electromagnéticas. Este efecto térmico lo que realiza es aumento de la producción tanto de colágeno como de elastina. En el fondo lo único que va a sentir la paciente es aumento de la temperatura de la zona, más no sensación de quemadura o dolor. Es simplemente un aumento como de calorcito en la zona. Ya, o sea, un cambio de temperatura un poquito más alta. Exacto. ¿Qué les califican para hacerse esta radiofrecuencia? Ok, califican a aquellas pacientes que puedan tener incontinencia urinaria, resequedad vaginal en caso de los procesos menopáusicos y climatéricos, la hiperlaxitud vaginal, también hiperactividad de la musculatura pélvica, como conocemos el término de vaginismo, y podemos también tener mejorías en la experiencia con respecto a la zona externa de la vulva. Dentro de las contraindicaciones, si hay ciertas contraindicaciones que aplican, en este caso de la electro, de esta radiofrecuencia, aquellos pacientes que tengan marcapasos y alguna prótesis a nivel más que todo de la cadera, en este caso la parte del dispositivo intratorino como la T de cobre, no sería una contraindicación, pacientes que puedan tener esto se le podría hacer radiofrecuencia. Y alguna infección, bien sea local o sistémica, primero tratar la infección para luego ser candidata a la radiofrecuencia. Tenemos imágenes para que nos vaya explicando Alejandra. Sí. Ahí estamos viendo. Ahí cuéntale un poquito. En este caso es más que todo para mejorar la apariencia de la vulva. En aquellas pacientes que son menopáusicas que tiende a caer un poco la piel, se hace a través del aplicador externo en sentido de las fibras musculares. ¿Qué hacemos? Reducir un poco o organizar estas fibras para darle mejor apariencia a la vulva. Y en este caso estamos tratando resequedad vaginal y la hiperlaxitud de la vagina, haciendo una reorganización y tratar de hacer un estrechamiento del canal vaginal. Bueno, o sea que para hiperlaxitud, ¿no es cierto? Esto funciona bien, anda bien, genera por la elasticidad, ¿no? Exactamente. Porque aumenta la producción de elastina. ¿Y cuántas sesiones más o menos? Nosotros para ir a la práctica, ¿cuántas sesiones se necesita para que alguien que viene con esta hiperlaxitud? Las sesiones básicas son cinco, pero va a depender también de la edad de la paciente y la intensidad de la laxitud que estamos tratando. Pero cinco es el tratamiento estándar. Exactamente. ¿Se pueden hacer más sin que tengan otras indicaciones, digamos? Sí, exacto. Se pueden hacer más, siempre con un laxo de una semana por cada sesión. ¿Y los resultados? Los resultados se ven de verdad inmediatamente. De hecho, desde la primera aplicación, la paciente ha dicho que ha tenido mejoría en cuanto, más que todo, a la incontinencia urinaria. Ya. La incontinencia urinaria es un temazo. Sí. Sí. Que eso... Y además muy oculto, muy esto, y hoy día yo creo que igual es bueno conversarlo todo. A ver, hablan un poquito de la incontinencia urinaria solo para familiarizarlo con la gente que a veces lo esconde, que a veces usa alguna hasta un tipo de payano, una toallita, o estornudan el pasado. Entonces, un poquito cuéntanos qué es la incontinencia urinaria y básicamente, no sé esto, quién es tan propensa a tenerla. La incontinencia urinaria tenemos la de esfuerzo y la de urgencias. La de esfuerzo es aquella paciente que al toser o hacer algún ejercicio, algún esfuerzo de levantar, no sé, va al gimnasio o juega al tenis y hay un escape involuntario de la orina. Eso hablamos de incontinencia urinaria y el esfuerzo. Y la incontinencia urinaria de urgencias es aquella paciente que tiene ganas de orinar, pero no puede llegar al baño. No es tan continente de mantener esa orina y hace la orina en la ropa interior, incluso toda la ropa, y es lo que le molesta. Y la calidad de vida es muy afectada porque no salen y no quieren hacer ninguna actividad. ¿Cuál es la más propensa? Las pacientes que tengan partos anteriores, generalmente pensamos que son patologías de mayor a la menopausia, pero mayores de 35 años, generalmente ya estamos viendo una incontinencia urinaria de esfuerzo. Perdón, y aquí te meto en este tema nuevamente, ¿para las dos tiene efecto? Para las dos. Ya, la radiofrecuencia se trabaja muy bien las dos. Las dos, exactamente, porque las dos vamos a, de esfuerzo trabajamos ciertos prolaxos de la zona anterior de la vejiga, que es lo que hace, nos predispone esta incontinencia y la de urgencia podemos tener más, dependiendo de la causa, sí, por eso es importante estudiar a la paciente, para tener mayor control voluntario del ureter urinario. Perdón, el procedimiento es ambulatorio, ¿no me imagino? Sí, totalmente ambulatorio. Totalmente ambulatorio, o sea, se espera una semana. Exacto, el intervalo es una sesión semanal. Ya, ¿recomendaciones generales en este tipo de tratamiento? De este tipo de tratamiento es, primero, evaluar las causas y los síntomas de la paciente. Ya. Primero, ver, diagnosticar o descartar cualquier infección local para poder ser candidata completamente de este tratamiento, y posterior al tratamiento, 48 horas después de este reposo sexual, aumenta la producción, la toma de líquidos es importante para mantenerlos hidratados, y segundo, también hacer reforzamiento de pisos bélvicos a través de los ejercicios de que es el que también se lo explicamos en la consulta. Ya, o sea, no es doloroso, es ambulatorio, tiene muy buen resultado, ¿no es cierto? Y en fácil ahora los pacientes que califican son hiperlaxitud, incontinencia, son los más, y por situaciones estéticas, me imagino. Y resequidad vaginal. Y resequidad vaginal también. O atrofia en los síndromes climatéricos o menopáusicos. Claro. Y ahí la resequidad vaginal ya tiene que ver un poquito también con climatérico. Con la parte hormonal. Hormonal. Por eso también es importante que más este tratamiento, ver si esta mía es candidata de alguna terapia de reemplazo hormonal, bien sea sistémica o local que nos ayude más a estos beneficios. Ya. Se consulta harto por esto, Marcela, la gente todavía tiene miedo, tabúes. Sí, los temas que hablábamos, la resequidad, la incontinencia, la atrofia, el cambio hormonal, son temas muy habituales en las consultas de ginecología. Y este aparato, que es la radiofrecuencia, es la última tecnología como para tratar globalmente todas estas molestias. Porque no solamente tienes una molestia, sino que puedes tener resequedad, también tienes incontinencia. O sea, generalmente se van juntando y con este aparatito, que es la radiofrecuencia, que acá lo tenemos, mira, si lo quieres mostrar, ahí está. Esa probeta, bueno, que es estéril para cada paciente, así que cada paciente se ocupa de una probeta estéril y es súper fácil y amigable. No es atérmico, tampoco tiene, no quema, no se calienta. Y además es indoloro y ambulatorio, no requiere anestesia además. Entonces eso es importante. Tú puedes continuar tu vida normal, te vas de la consulta y tienes tu vida habitual. Ya. Esto es todo externo, ¿no? Externo o interno. Con esta misma sonda podemos hacer tanto externo como interno a través, tanto del introito vaginal como la vagina para tratar la laxitud vaginal. Ya, la laxitud vaginal se trata tanto a nivel externo como interno. 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 Perfecto. Mirá, ¿es muy caro esto, digamos, son tratamientos porque con nuevas tecnologías o tratamientos accesibles? No, no es caro para nada, se va pagando por sesión además, así que tú puedes tomar una sesión y además ir viendo el camino. Si bien la doctora hace un plan y te recomienda cómo vas a quedar, generalmente la paciente va sintiendo los cambios después de la primera sesión. Entonces cuando uno va viendo los cambios ya tiene ganas de seguir haciéndose el procedimiento. Claro. La hiperlaxitud, por ejemplo, vaginal es gente que ha sido mamá a lo mejor, que tiene varios hijos, todo, le cambia también su vida sexual, ¿no? Sí. Y eso es un beneficio tanto en la parte estética sino funcional del aparato reproductivo porque todas necesitamos una calidad de vida. Y la calidad de vida, que eso es lo importante de la consulta, que siempre les digo, no hay límites de edad para pensar en una vida sexual sana. Ya. Sí, o sea, yo creo que es trascendente eso también porque, claro, quizá antiguamente no estaba esta perspectiva desde la tecnología. Creo que había cirugías que eran un poquito más complejas. Sí, más invasivas. Pero hoy día está a la mano aquí, toda la tecnología que llega está a la mano precisamente como dices tú para dar calidad de vida. Finalmente eso es, ¿no? Exactamente. Eso es. Y la gente, ¿ven el cambio, no las personas? Sí, sí. Sí, de hecho la... Porque es más que el cambio físico, a eso me refiero, ¿no? Hay también un cambio de actitud, ¿no? Es un cambio de todo. Llegan después, yo las veo también cuando van a la consulta de las doctoras, que incluso les cambia, como dices tú, la actitud, el pensamiento, llegan con otra energía. No, extraordinario eso. Porque tú vas viendo también que los tratamientos tienen que ver con lo físico, pero también tienen que ver con calidad de vida, con lo psicológico, con mejorar todo. Yo creo que eso genera mucha satisfacción, Alejandra, ¿no? Sí, claro. Claro. Esa es la verdadera satisfacción, ¿no? Sobre todo imagínate la incontinencia urinaria, que molesto, o sea... No, claro. Yo vuelvo a trabajar. Generalmente juegan mucho tenis y siempre les parece muy cómodo hacer sus ejercicios o gimnasias de manera cómoda. Hoy les quiero agradecer a... Se pasaron. Tremendamente eficiente la columna. Ahí está. Incluso tenemos la máquina. Tenemos ahí que se utiliza. Completamente indoloro, completamente ambulatorio, completamente fácil. Se hacen en distintas semanas, ¿no es cierto? Así es que solamente hay que contactarse con Clínica Merced. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias a ustedes. Nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo impresionante. Chau, chau.